Para este fin de semana se tiene previsto una serie de presentaciones por parte de los coros de cuatro agrupaciones musicales con repertorio de melodías de Navidad. La coordinadora del certamen y directora de los coros de Unisangil anunció que el viernes 16 de diciembre en la Iglesia de Cristo Resucitado se llevará a cabo un preconcierto didáctico, donde se hablará sobre la historia de la música de Villancicos. A la vez hizo el anuncio de dos conciertos más para los días sábado y domingo. A las seis de la tarde en el templo principal de Barichara, el domingo 18 estaremos en Pinchote a las nueve de la mañana, es la misa, a las diez el concierto y el mismo domingo 6 y 30 pm en la catedral. Las agrupaciones invitadas en este año tienen renombre en Santander y en el país en su modalidad, explica la docente. Son Sociedad Coral de Boyacá, el maestro Fabio Mesa Ruiz, hermano de Monseñor, es quien dirige esta coral. Tenemos también la agrupación de Gustavo Gómez Ardila, dirigido por el maestro Leonel Otero, vienen de Bucaramanga. Tenemos los coros de Unisangil, tanto el juvenil como el polifónico. Y hay otra agrupación que se vinculó, que viene de Bogotá, se llama Canto Antiguo. En una sola voz, las agrupaciones musicales interpretarán las melodías Festejo de Navidad y Arreborriquito. Los conciertos se llevarán a cabo así el sábado 17 a las seis de la tarde en Barichara, el domingo 18 a las diez de la mañana en el templo de Pinchote y a las seis y treinta en la catedral de San Gil.